En medio de la crisis mundial iniciada por la pandemia y agravada por la invasión Rusia a Ucrania, Rusia y China estrechan lazos comerciales. Como sabemos, en la crisis actual la peor parte la está llevando a Europa, principalmente a Alemania, pues la falta del gas ruso está ocasionando el encarecimiento de combustibles y por ello los servicios públicos, además de racionamiento en la electricidad con grandes problemas para la industria, la falta de calefacción para los hogares y lo que se viene, una inminente recesión mundial. En medio de este panorama, en la frontera entre China y Rusia se inauguró el gran puente de Heilo-Hian con una longitud de 1.300 metros. Este puente une la ciudad de Blagoveshek en Rusia y Heige, situada en la provincia nororiental china de Heilo-Hian, nombre que también recibe el río que separa a estos dos países, también conocido como el río Amur. La construcción del puente comenzó en 2016 y requirió una inversión de 370 millones de dólares. China y Rusia comparten una frontera de más de 4.000 kilómetros de longitud, la cual separa a la parte más oriental de Rusia del noreste de China, mucho más densamente poblada. Recordemos que recientemente los líderes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, proclamaron la amistad sin límites entre ambas naciones. Y es que debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos por la guerra en Ucrania, y en respuesta a estas sanciones, la negativa de Rusia de venderles gas, la potencia euroasiática ha estado redireccionando sus exportaciones principalmente hacia la India, países asiáticos y China. Con este último país, firmó un convenio para construir un gigantesco gaseoducto, el Fuerza de Siberia II. Este gaseoducto parte de la península de Yamal, atraviesa Mongolia, pasa por Ulaanbaatar, la capital de este país, y continúa directamente hacia Pekín. El gaseoducto Fuerza de Siberia II será una extraordinaria obra de ingeniería que recorrerá más de 4.000 kilómetros, de ellos 2.600 en territorio ruso, 980 en Mongolia y los últimos 560 en China. Y proveerá al gigante asiático de 50.000 millones de metros cúbicos al año, cantidad similar al Norestrin I entre Rusia y Alemania, que pasa por el Báltico, y más cantidad que el construido en 2018, el Fuerza de Siberia I, de 3.000 kilómetros de largo, que transporta gas desde los campos de Chayadizkoye y Kovitka, en el este de Siberia, hasta Hialin y Leoning en China, con una capacidad para surtir a China con 38.000 millones de metros cúbicos por año. Este megaproyecto, Fuerza de Siberia II, estaba proyectado para iniciar la obra en 2024, pero por las sanciones actuales y las que se puedan venir, Rusia y China planearon iniciarlo ahora en el segundo semestre de 2022. Como siempre, gracias por visitarnos y hasta pronto.